Quiero que el señor Araujo nos explique esa exclusiva que nos va a dar hoy, que es el famoso Código Fuente, señor Araujo. Sí, estimados amigos. Bueno, en el contexto de transparencia electoral, que estamos siempre muy comprometidos, pues lo que vamos a hacer es un recuento paralelo, lo oficial, únicamente con el ánimo de respaldar. Intentamos respaldar los resultados oficiales, que haya una doble verificación. Y parece que hemos creado este sistema Electobar, que como nosotros estamos realmente exigiendo que ese Código Fuente debe ser público, pues nosotros lo estamos haciendo público, estamos haciendo público este sistema y en exclusiva lo traemos ahora a Distrito Televisión. Esta mañana he pasado este software, este proyecto entero, a también los partidos políticos que van a colaborar, en este caso Justicia Europa y se acabó la fiesta del Vice, que son los dos únicos, y también Unión de Centro, también que es el tercer partido que se ha volcado con esta cuestión en el sentido de aportar esos apoderados que van a alimentar este sistema. Y sencillamente lo que hacemos es mostrar y publicar todo lo que es el Código Fuente para que se vea que aquí no hay ningún tipo de algoritmo. Ahí está publicado, ¿no? Efectivamente, todo el diagrama de flujo, estamos viendo ahí el diagrama de flujo de cuál va a ser el sistema. En principio, nos ha pedido el partido al Vice específicamente que se suban todas las actas a un grupo público de Telerand, que este procedimiento que vamos a hacer va a ser completamente público. Todo el mundo podrá colaborar en este proyecto de transparencia electoral y puede sacar fotos y subir esas fotos, esas imágenes a ese grupo público de Telerand. Este sistema lo que va a hacer, va a ser extraer automáticamente todas esas imágenes, va a extraer los datos numéricos y los datos en letras de cada voto, lo va a comparar, y además va a haber un formulario que numéricamente se podrá también introducir esos votos para que haya una triple verificación. Este sistema, estamos viendo, cumple cabalmente con las recomendaciones del Parlamento Europeo en esa resolución del 1 de junio del 2023, por el cual lo que hace es alentar que además de los sistemas oficiales haya sistemas profesionales paralelos implementados por los ciudadanos para intentar colaborar en este proyecto de transparencia electoral. Esta mañana también he entregado este código fuente y este proyecto enteramente al Observatorio para la Transparencia Electoral, como entidad garantista en este aspecto, y también a la plataforma de elecciones transparentes, que son las dos entidades, dos asociaciones que hace muchos años vienen luchando por la transparencia electoral y me parecía ético entregarles a ellos este código fuente y someterle al escrutinio de sus propios especialistas, para que vean que realmente aquí no hay gato encerrado ni nada. Y esto es lo que queremos de Indra, el Ministerio Interior, no que nos digan que no pueden porque es un supersecreto. Esto no, no puede ser secreto. Todo el proceso electoral es público y si es público debemos saberlo. En España, repito, es el único país del mundo que no entrega el código fuente. En Argentina se ha entregado el código fuente, se entrega el código fuente a la autoridad electoral para que dictamina que efectivamente no hay ningún tipo de algoritmo ni cosa rara que yo no digo que lo haya, pero tenemos la duda, este es el tema. Y tenemos la duda de por qué sistemáticamente se cae la web electoral y aparecen después otras cifras. Ocurrió anoche en México, ocurrió anoche que se cae la web electoral. Al parecer están utilizando este sistema de se cae la web electoral cuando a lo mejor los datos no convienen a determinado sector, se cae la web, se acomoda el algoritmo, se vuelve a publicar y luego tenemos ahí otras cifras. Ayer ocurrió esto, Jesús, y es muy grave. Ayer se cayó la web electoral. En México hubo un cambio, pero radical en cuanto a los datos.